listo vídeo número 232 del curso de flet ok entonces podemos concentrarnos ahora en el método bill recordemos que este método es un método que se hereda de user control y lo que estamos haciendo aquí es lo que se conoce como over right o en español sobre escritura en otros términos o en los términos de la programación orientada a objetos consiste en sobre escribir la implementación de un método es decir cambiarla por otra o adicionar nueva funcionalidad a la ya existente bien entonces escribimos aquí build es un método de instancia y lo primero que hacemos es crear un campo de texto en donde podemos escribir el nombre de la tarjeta el carmen como se indica aquí ok entonces el punto nido hay tan fiel creamos el objeto text fiel con esta parametrización el label new carmen la altura de 50 unidades el bg color que sea blanco cuando se presione el en la tecla enter la operación a realizar es el punto bueno el nombre de la función es at item handler hay un manejador de la operación de submit sobre ese text fiel nosotros tenemos un campo de texto cuando se presiona la tecla enter o intro básicamente ocurre este evento que ya próximamente programaremos bien hay un indicador de fin que está definido por un contenedor en indicador es un contenedor que se parametrizar así el color es black 26 yo quiero verificar a ver si la aplicación ahora sí se ejecuta correctamente porque en los intentos de ejecución previos no aparecen los campos de los formularios aparece un área gris gigante y antes era posible crear aquí se aparece esto gigantesco bueno ya miraremos cómo podríamos resolver ese caso el listo trato tratan y aquí lo ideal sería ir viendo cómo queda la aplicación o sea que en tiempo real cuando la ejecutamos con este comando y bueno hay noticia data stories no define yo creo que podríamos dedicar un vídeo a corregir todos estos errores de importación pero me por el momento dejamos así y por de rey dios aquí que sea 30 la altura 3 el ancho 200 el opacity 0.0 sigue un un elemento row una fila que tiene un campo de texto y un botón el botón tiene el texto 6 y cuando se presiona básicamente ocurre el handler 6 title para guardar el título que se ha escrito en el text field entonces el punto edit field creamos un row con este texto fiel puede ser así el válido vamos a dejar ser el punto title el ancho 150 el alto 40 y el contemplar y aquí está contemplar y llamamos esta función only left igual a 10 bottom igual a 10 row no ha sido importado entonces saber vamos a ver de pronto lo omití aquí row ok después de este text fiel importamos un text button así con el texto 6 la primera mayúscula y el on click es 6 title bien entonces podríamos decir campo de texto texto para el nombre de la tarjeta y campo de texto y botón para bueno aquí eso está bien para guardar un título bien controles para capturar el nombre el nuevo nombre de una tarjeta y un título ya está después después de haber creado ese edit fiel creemos el header ya es más extenso que también es un row los controles los controles se escriben de la siguiente manera viene un campo de texto bueno no es un campo de texto es un label el value es es el punto title el estilo el estilo medium el text align left el overflow clip y expand igual a true después de ese texto definimos un container y el container y el container básicamente tiene un botón de menú un pop up menu button que podríamos decir que es un menú emergente listo entonces pop up menu button abrimos paréntesis y los items están definidos así pop up menu item abrimos y cerramos paréntesis el content el content el content es un label que tiene el texto edit el style es label medium label medium label medium el text align eso está a ver por qué no ah ya left aquí sería center y el color es el que viene definido por ser punto color a ver color efectivamente y cuando se hace clic sobre ese elemento se dispara la acción edit title sería esto sería esto el primer elemento hay un pop up menu item que está vacío es básicamente un separador bien nos concentramos ahora en este copiaré estas propiedades las pego aquí aquí el el content es este elemento text que tiene la cadena de caracteres delete es para eliminar el label medium text align center color y aquí llamamos a la función delete list hay otro elemento pop up menu item y el último pop up menu item aquí sería move list label medium para el style center para el text align y el color y no tenemos a un clic entonces cierra esto cierra esto y después de cerrar este paréntesis creamos la asignamos a la propiedad padding esta invocación de only el valor que tiene la propiedad right debe ser menos 10 listo cerramos este paréntesis después de cerrar esas llaves decimos aquí alignment e indicamos space between vale hasta ahí podríamos decir que es el avance este se cierra aquí ah vale estamos dentro del build ok ya en el siguiente vídeo podemos crear este otro container que es una lista anidada dejamos hasta ahí entonces antes antes un commit que diga control para menú menú emergente con operaciones con operaciones de edición de listas control enter control p y ya continuaremos en el siguiente vídeo los